¿Qué pasa con el IPC? El alza se produce sin que existan, como contraprestación, nuevos, más o mejores prestaciones de salud. Solo se argumenta un alza general de los costos. Pero la verdad es que este sector tiene también un importante nivel de utilidades. Los tribunales han dicho que este proceder de las ISAPRES es ilegal. Pero para dejar sin efecto el alza, cada usuario debe presentar un recurso de protección ante la Corte de Operaciones. Lo que indudablemente resulta engorroso y solo una parte de los afectados lo hace. Se necesita que por ley se ponga término de una vez a esta facultad de las ISAPRES de modificar unilateralmente los precios de los planes. Se requiere también contar con un plan único garantizado y no los miles de planes que existen hoy. Lo que permitirá comparar efectivamente entre las ISAPRES. Urge poner fin a las discriminaciones por edad, sexo o preexistencias. No es posible que los niños, mujeres y adultos mayores paguen más caro o derechamente sean empujados a emigrar desde las ISAPRES. Para todo esto se requiere una ley que solo puede proponer el Presidente de la República. El Gobierno viene anunciando este proyecto desde hace un año y sigue pendiente. He presentado hace un par de días un proyecto de ley para derogar la tabla de factores que utilizan las ISAPRES para fijar sus precios, que ha sido aprobado en general por la unanimidad en el Senado. Pero no basta con esto, porque se necesita una propuesta del Gobierno para establecer el mecanismo que reemplazará la tabla de factores. Hemos perdido un año. Mientras tanto, las ISAPRES continúan y continuarán con sus prácticas abusivas. Aumentará la integración y concentración entre clínicas, prestadores médicos e ISAPRES. Estos seguirán oponiéndose a los recursos de protección que los afiliados presenten contra sus alzas unilaterales. Y con el incremento de precios, en un año más, seguramente, veremos la noticia de un importante aumento en las utilidades de estas instituciones. El 80% de la población, entre ellos los más pobres y quienes sufren mayores problemas de salud, continuarán siendo atendidos por el sector público. Esto no da para más. Hay que actuar ahora. Y no solo cambiar el sistema de las ISAPRES. También debemos mejorar el sistema público, que no es capaz de dar respuesta a las demandas de salud. Con cálida y oportunidad que merecen las personas a estas alturas del siglo XXI. La solución de largo plazo, y para toda la población, pasa por establecer un sistema único y solidario de salud, que beneficie a toda la población, que se beneficie, que se financie con recursos públicos, y con las cotizaciones de empleadores y trabajadores. Que no discrimine, que relieve la prevención y la promoción de la salud, y en la cual las ISAPRES actúen solo como seguros complementarios. Hacia allá debemos dirigirnos. Y para dar el primer paso, para poner freno a los abusos más escandalosos de las ISAPRES, el gobierno tiene la palabra.